El candombe se entristece, el candombe se hace viento Delirá las alegrías y al alma le pone flecos Conventillo el medio mundo, en ti llora el mundo entero Y esta piel de tu alegría llamada Montevideo Y esta piel de tu alegría llamada Montevideo No sabe que al sur de mi patria van cantando los morenos Acá que bajo la luna está llorando en silencio Desfile de largas sombras del conventillo salieron Amboriles y estandartes brotan del barrio Palermo Y esta piel de tu alegría llamada Montevideo El carnaval se entristece, el candombe es como el fuego Llamas cuando el tamboril, cenizas cuando hay silencio Y este candombe es nuestro Y este adiós al medio mundo, no es adiós al mundo entero Y este adiós al medio mundo, no es adiós al mundo entero Desfile de largas sombras del conventillo salieron Amboriles y estandartes brotan del barrio Palermo Y esta piel de tu alegría llamada Montevideo Las calles de rosa luna está llorando en silencio Y la de Marta Bularque es bien de Montevideo Amboriles y estandartes brotan del barrio Palermo Amboriles y estandartes brotan del barrio Palermo